¡Ey! ¡Qué pedos chavales! Saludos a todos, sobre todo a los mexicanos que son los que más visitan mis vídeos. Hoy os traigo un vídeo de mi acuario de 160 litros, que como anteriormente he dicho en otros vídeos, me lo dieron hace no mucho tiempo. Y he metido unos escalares que tenía en este otro acuario, un acuario de 40 litros que también me dieron, y que los escalares vivían aquí de forma un poco precaria. Ahora los he metido aquí en este otro acuario de 160 litros porque ya intentamos, digamos, meter a los escalares en este acuario y se vinieron abajo, se deprimieron. Así que hubo que devolverlos al acuario pequeño. Como este acuario pequeño no es sitio para tener escalares, ahora que el acuario grande está un poco mejor, pues he vuelto a meter aquí los escalares. Y parece que se han adaptado bastante mejor. Como veis, uno de los escalares, el blanco más grande, pues tiene un pequeño problema de, parece ser de obstrucción intestinal, hace ya mucho tiempo que lo tuvo. Y bueno, se le estuvo tratando un poco con el tratamiento que se suele dar a este tipo de problemas, que es darle vegetal con aceite, quizá antes en concreto. También se le daba un poco de agua con aceite y tal. Y bueno, parece que actualmente está mejor. Y el otro escalar, es un escalar que lleva ya, pues, más de un año desde que se compró y, como veis, es bastante pequeñito y no crece. Así que, a ver si en este acuario nuevo le vemos crecer poco a poco. Yo tengo la esperanza de que sí y de que estará mucho mejor en este acuario. De hecho, el escalar blanco también debería crecer un poco más. Y bueno, ahí veis también al molimacho, que está bastante bien. Y al sifo, que también saqué de mi acuario de 60 litros, que está muy bien. Y como veis, hay una planta a mano izquierda, que era una planta bastante grande, pero se fue estropeando y hubo que podarla. Ya haré algún vídeo de cómo se podan las plantas. El acuario tiene una mesa que venía con él al comprarlo. Y bueno, digamos que está bastante bien situado. Este es el tipo de mesa que hay que tener en los acuarios, porque... Sé que hay mucha gente que tiene mesas bastante... ...bastante malas para lo que tiene que ser una mesa de acuario. Que son mesas preparadas para soportar todo ese peso. No vale cualquier tipo de mesa. Sobre todo es importante que los acuarios tengan una base... ...que sea recta totalmente y muy sólida. Tener en cuenta que un acuario tiene los litros de agua, de peso... ...más la grava que se le ponga, los troncos y las piedras. Por aquí veis a las lochas también. Que digamos que están bastante cómodas en este acuario. Y poco a poco se han ido comiendo todos los caracoles que había en este acuario. Que antiguamente tuvo una plaga. Pues ellas acabaron con la plaga. Pero claro, ahora el problema es que no hay ningún caracol en el acuario. Y no se come el verde que sale en las hojas de las plantas. Y claro, en este acuario hay un problema que es que hay muy pocas plantas... ...para la potencia de luz que tiene. Entonces se da el caso de que sale verde sobre las hojas. Y este es un problema que tengo que regularlo... ...dándole menos horas de luz al acuario. Así que en general pongo unas 3, 4, 5 horas de luz en este acuario. Diréis que a lo mejor son pocas horas. Pero no porque llevo ya unos meses regulando el acuario este. Y aunque económicamente no puedo darle más vidillas y hacerle más cosas. Si voy más o menos mejorándolo poco a poco. Y he ido podando algunas plantas. Quitando plantas que estaban mal. Podando, sifonando y haciéndole sus cambios de agua pertinentes. Espero que os haya gustado este vídeo. Y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!